y en buenos aires hoy es momento entonces de tomar contacto con la realidad con la realidad económica porque lo que queremos saber todos queremos saber es cómo sigue una argentina que ha llegado justamente a un pico de su dólar blue en 190 la gente dice esto afecta o no afecta a la economía creo que tenemos que esperar de aquí en adelante y buenos aires hoy tiene su propio economista que es el señor alejandro lobeto ale cómo te va buenas tardes qué tal cómo estás buenas tardes marce bueno y cómo estamos porque no todo mundo un blue de 190 hay una realidad que todo el mundo está nervioso a ver qué va a pasar con la república argentina y necesitamos un poco de tranquilidad que no es y sale bueno la tranquilidad no creo que la vemos en el corto plazo la realidad es que bueno todo lo que lo que sucede en el dólar blue automáticamente se ve reflejado en los precios por más que digan que la expresión es es baja por 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 los números que están dando el interés que me sabés la realidad que en las góndolas pues otra otra realidad la gente ve otra realidad otros números distintos a los que este está el gobierno puntualmente ale y qué pasa con los salarios no porque vos decís el blue pasa los precios y los trabajadores o si se les complica cada vez más con un salario fijo no poder ajustar su salario como cómo se maneja eso porque tampoco digamos está en el mejor momento de las ventas no totalmente miramos imagínate hasta el mes pasado este que no había tantas restricciones para poder comprar digamos el dólar solidario cualquier empleado que podía comprar 200 dólares cualquier persona que podía comprar los 200 dólares automáticamente los compraba los retiraba y los vendía en el blue o sea y se hacía entre 5 o 6 mil o 7 mil pesos depende del día depende depende del momento hoy hay muchísimas restricciones para que la gente pueda comprar esos 200 dólares comprar hasta el mes pasado entonces el blue por eso hoy hoy el blue ha bajado no respecto a lo que fue los últimos días pero es transitorio porque la próxima semana la gente vuelve a comprar el que no puede comprar este el dólar solidario va a volcarse al dólar blue es la única moneda que hoy por hoy este da algo de respaldo este simple este o ladrillos o dólar lo que hablamos siempre marce lamentablemente ladrillos no poder porque hoy para comprar una casa realmente tenés que tenés que estar años y años para poder pagarla vos sabés que me dijo fernando cáceres me dice tengo tengo un millón de dólares marce qué hago con el millón de dólares invierto en argentina y le digo vamos a preguntar a lo veto qué hace cáceres con el millón de dólares y la realidad es que hoy no no es un momento para invertir no no están nada las condiciones no hay un rumbo digamos económico coherente en este momento yo hoy lo que haría es guardar esos dólares y esperar un poco más hasta que pase todo esto o sea paz terminan de arreglar con el fondo realmente y que se vislumbre otro otra digamos otro destino al que como se ve en la actualidad estamos yendo a algo que es realmente complicado es decir yo lo que haría yo lo que haría perdón marcel lo que haría es guardar obviamente no tenés quizás el apoyo el estado todos sabemos las pymes que es el motor de este piensas muy es una presión impositiva que es muy muy grande muy grande y la realidad es que si no bajas un poco eso no bajas o sea basta de de gente viviendo del estado basta de eso hay que bajar eso paulatinamente no incrementarlo y no lo vemos por ningún lado eso vos decís que sigue habiendo inflación por la emisión totalmente totalmente si 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 y hasta que no bajen la emisión y porque los y porque todos y porque todos los 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 productos están atados al dólar en la mayoría en la mayoría de los casos pero no al dólar solidario al dólar blue eh ale eh cualquiera cualquier economista del cuerpo técnico del gobierno te podría decir pero eh el lobeto mire que hubo una pandemia la actividad se detuvo las empresas nos vendían y hubo que emitir dinero para pagar los salarios si si está bien los primeros meses y estuve totalmente de acuerdo con lo que fue la cuarentena los primeros dos o tres meses pero a ver en donde se controlaba cuando vos pasabas de capital a provincia después el resto eh todo el mundo hacía lo que quería o sea eh la cuarentena para lo que únicamente la respetábamos o sea la gente digamos normal que no es totalmente apolítica este eh esa gente respetaba porque yo la respeté lo que vos la respetaste y tu gente que conozco la respetó a reja tabla pero después de ella que a dos cuadras de tu casa estaban jugando al funduito como si nada entonces eh me parece a mi que eh los primeros dos meses o tres meses la cuarentena fue muy buen muy bien manejada por el gobierno esto creo que se le escapó de la mano pero es por la idiosincrasia del argentino Ale eh la última pregunta porque había algunos índices no sé si son ciertos o ficticios que estaban hablando como si fuera como que la economía podría en algún momento brindar un rebote lo que se llama rebote económico eh se está observando esto en alguno de los rubros en alguno de los sectores de la economía hablaban de por ejemplo en las empresas o las empresas como se llaman respecto a las metalúrgicas ¿hay algún tipo de rebote? Mira lo que sé puntualmente es que eh hablemos de las automotrices por el tema de las exportaciones están tomando empleados y este están están produciendo la verdad que muy pero muy bien y están superando las producciones anteriores ahora bien eh todo lo que tiene que ver con salud con limpieza eso también ha incrementado su facturación pero el resto de las actividades están muy bajas nosotros vemos o sea los comercios están cerrando eh yo calculo y por lo que estoy hablando con otros colegas dicen que a ver si si arreglamos con el fondo estabilizamos un poquito el tema del dólar este recién recién el segundo trimestre o tercer trimestre del 2021 vamos a empezar a destacar muchas gracias y por todo eh y por todo eh